Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de esto que es su podcast favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes, en donde, como ya saben, nuestros queridos 3, 4 radioescuchas así duos, hablamos de cine experimental y sus derivas. A veces no hablamos de cine experimental, a veces hablamos de nostalgia, a veces hablamos de psicoanálisis, a veces hablamos de temas muy radicales, porque, bueno, también somos radicales, no solo porque Camila está acá, sino porque en la vida hay que ser a veces radicales. Pero bueno, me da un enorme, enorme placer, después de un muy provechoso fin de semana que tuve la fortuna de pasar en Guadalajara y a pesar del agotamiento físico ya no estoy para estos trotes, ya no estoy para estos viajes de relámpago, ya a estas alturas debería estar viajando en crucero, cosas. Pero no, después de ese maravilloso viaje, estamos acá nuevamente presentando a nuestros invitados especiales. Pero antes de hablar de nuestra súper invitada del día de hoy, quiero darle la bienvenida y respetando, no, no, y respetando, y respetando, y respetando, y respetar todas las normas de cortesía. Hoy día voy a empezar por mi querido y nunca bien ponderado, Maestro Bunt, que sigue padeciendo la decaín allá en el Monterrey canadiense, en Montreal. Maestro Bunt, cuénteme, dígame, por favor, que ya solucionó todos sus problemas existenciales. No, todavía no, ojalá. ¿La terapia no funcionó? ¿Eh? ¿La terapia de shock no funcionó? No, 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 hace mucho calor, llueve y se hace más calor, entonces, independientemente de los problemas existenciales que están aquí en este país. Pero bueno, aquí seguimos, mientras tanto, dándole vueltas al sol. Bueno, mientras no me lo deporten por malvivencia, todo está bien. Pues mira, pues mira, estuve, el viernes estuvimos a dos, pero por fortuna no pasó nada, porque justamente estábamos proyectando. ¿A dos qué? A dos grados de que te regresaron por malviviente. Más o menos, porque estábamos proyectando una película sin permiso, en 16 milímetros, en un parque cercano a donde vivo. Lo de menos hubiera sido correr a mi casa, porque sí está muy cerca, entonces, pues, pero bueno, finalmente no pasó nada. Y asistió hasta el señor que no tiene casa, que vive en el parque, hasta él asistió a la función, entonces, así están las cosas por aquí. De momento, no nos han regresado a México. Buenísimo, buenísimo, este, lo, pues qué bueno, qué bueno que anda por allá, a pesar de los pesares, y ya no ande haciendo cosas ilegales, no sé, que sí me lo regresen de verdad. Y bueno, desde La Paz, Bolivia, también esperemos que en muchas mejores condiciones, legales por lo menos, está nuestra queridísima Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Bien, Micha, te noto que sigues despertando un poquito. Sí, mis neuronas no cohetinan, pero bueno, por eso están ustedes aquí para salvarme. ¿Cómo estás, Camila? Necesito que seas más elocuente. Aquí, bordando, bordando una vez más. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, ya, ya fue mucho perámbulo, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que ya nos corregirá si es que no se encuentra ahí, pero bueno. Estoy acá, estoy acá. No, no, yo decía de Argentina, de Buenos Aires. Yo iba a decir que Lucila está en Buenos Aires, pero bueno, ya nos dirá ya si sí o no. Lucila Podestá, desde Argentina, para no errarle, nos acompaña el día de hoy. Ella es la directora de un cortometaje que se llama El Nacimiento de una Mano, que fue parte de la selección oficial del Festival Ultracinema en la edición pasada. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañe hoy para platicarnos todo acerca de este corte. ¿Cómo estás, Lucila? Muy bien, buen día. Creo que te acabas de despertar. Sí, gracias, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta que me quedó de intriga? Sí, por supuesto. ¿Dónde está Antonio? En Montreal. Ah, en Montreal, ok, ok. Bien. Sí, es que yo le digo de broma al Monterrey canadiense, ¿no? Aquí en México hay una ciudad que se llama Monterrey, que básicamente significa lo mismo, ¿no? Que Montreal. Así es. Bueno, yo estoy muy bien. Gracias por la invitación. Buenísimo, Lucila. Pues empecemos porque nos cuentes qué te parece el origen de tu corto, de dónde surge, por qué existe el nacimiento de una mano y ya de ahí nos partimos. ¿Te parece? Dale. A ver, la respuesta más material de por qué existe el nacimiento de una mano es que me lastimé la mano y tuve un accidente, me quebré cinco huesos y la cara. Y bueno, me hicieron un montón de tomografías computadas y me dijeron que tenía que esperar todo el fin de semana porque cuando recibí las tomografías era viernes, todo el fin de semana para saber, hablar con un especialista en manos y saber en qué situación estaba mi mano izquierda. Entonces, en la noche no me podía dormir del dolor que tenía. Tenía mucho dolor y lo único que hacía era mirar y mirar las tomografías para tratar de descifrar, pues yo no entendía nada. Nada. Yo las miraba, pero para mí eran imágenes que no terminaba de entender el sentido que por ahí un médico puede comprender atrás de esos como especie de huesos transparentosos. Y empecé a detectar que si las pasaba rápido, solas como se animaban y formaban una animación de una mano. Entonces ahí descubrí que, bueno, que adentro del accidente había una película, literalmente. No que yo podía hacer una película, sino que era una película ya, ya estaba hecha. Y eventualmente así arrancó. Ese fue como el origen. Y después, bueno, por todas estas noches de no poder dormir, que fueron posteriores y todo el proceso de la rehabilitación y todo, me la pasé haciendo la película con la otra mano que tenía disponible, que era a la derecha. Y la hice toda así. No, pues está, ahora sí que está complejo, ¿no? Uno así para poder, sin instalar uno de sus cinco sentidos y más para hacer una película, no me imagino este proceso de hacerlo con... Fue muy divertido porque es como, yo lo pongo en los créditos y parece un chiste pero es muy en serio que la mano izquierda estaba dirigiendo y la derecha estaba ejecutando y además como, yo igual soy diestra, pero de todos modos cuando vos sacas una foto por ejemplo con la mano derecha, si no tenés la izquierda, aunque sea una foto con el celular, que la película está hecha con el celular, o sea está editada en la computadora, pero las imágenes son o de YouTube o del celular y muchas veces se movía mi mano por ejemplo y quedaba abarrido, que no quedaba bien, entre muchas comillas bien, a nivel calidad, pero es como que eso era una huella, yo sentía como una huella digital, como una impresión de una película que la hice con la mano, o sea con las manos medio al tanteo literalmente, así que eso, estuvo bueno, fue muy divertido. La verdad es que sí, fue de las películas más vistas en la edición pasada y bueno, quizá tiene que ver con esta cuestión que nosotros hemos hablado muchísimo, muchísimo acá, que tú, ahora que nos cuentas esta historia, pues lo llevas al extremo, ¿no? De crear con lo que se tiene, o sea, tú tenías una mano, literalmente, entonces hemos dicho aquí hasta al cansancio que el cine experimental se hace con lo que se tiene, ¿no? Hay gente que tiene, pues películas caseras y las rehúsa o de repente se topa con videos de YouTube o tiene la posibilidad de, no sé, hacer cosas más elaboradas, más sencillas, más abstractas, lo que sea. Pero en realidad no, es un cine que tú estés esperando que te caiga del gran presupuesto y esperando que te llegue la inspiración divina. Digo, a veces sí, pero son muy contados los casos, más bien es un cine, pues, no quiero decir de guerrilla, porque pues no siempre, pero de alguna manera sí es algo que tú construyes, algo que tú creas con los elementos que tengas a la mano, que pueden ser muy, muy mínimos, ¿no? Y bueno, yo creo que sí está llevado al extremo, en tu caso, con hacer una película con una mano, con las complicaciones que puede, que conlleva, pues. Y el resultado es verdaderamente fascinante, te digo, fue de las películas más vistas en la edición pasada. Y, pues, bueno, no sé, Maestro Buntzi, si tienes alguna pregunta. Yo sí, bueno, varias, no las tengo estructuradas como tal. ¿De dónde surge esta cuestión de...? Porque sí, porque sí, recuerdo, recuerdo mucho una amiga que me decía que justamente dibujar manos es como lo más difícil, ¿no? ¿De dónde surgió incluir esta parte? Porque sí, verdaderamente es como muy, muy complicado. No sé, ¿cómo integraste esta parte del dibujo a tu corto? Está bueno. En realidad, lo loco, escuchando a Michelle también, esto de hacer con lo que se tiene a mano es así totalmente. Y hace poco hice una, como una especie de charla medio performática sobre el proceso de hacer el corto. Y ahí estuve recordando un montón de cosas. Y una de las cosas que me apareció con mayor claridad mirando de retrospectiva es que muchos de los materiales del corto llegaron a mí. Más que yo fui a buscarlos que también. Pero era como que llegaba una cosa, yo alimentaba la película y ahí me pedía más y yo buscaba. Como una especie de, sí, de ir descubriéndola en el hacer. Y en eso también una de las cosas que me habilitó el dolor de las fracturas fueron recuerdos que me había olvidado. O sea, me venían imágenes de mi infancia que me las había olvidado. Y una, por ejemplo, era esta que de repente me acordé que cuando era chica nunca dibujaba a las niñas con manos por vergüenza de lo mal que me salía dibujar manos. Y claramente no era un problema únicamente mío, como bien están diciendo, como es algo que es muy difícil de dibujar. Inclusive después me enteré que en las escuelas de arte plástico y todo dedican clases enteras a aprender a dibujar manos. Hay como todo un gran tema de dibujar las manos. Pero a mí, más allá del hecho de dibujar manos, y hace poco me dijeron algo hermoso que es capaz lo difícil es que lo que dibuja es la mano. Entonces es difícil para la mano dibujarse a sí misma y eso es muy lindo de pensarlo así. Pero además de eso, me parecía muy interesante la vergüenza de que algo te pueda salir mal y entonces esconderlo y por lo tanto evitar que eso aparezca. Y un poco lo que me pasó cuando hice el corto fue, no me importa bien o mal, como que salí de ese binomio, ¿no? Esta idea de que una mano, ¿qué es una mano bien dibujada? ¿Qué sería bien, no? Y entonces, bueno, empecé a dibujar manos, así lo que me salía, y también manos más expresivas. Pero también me interesé mucho por buscar en foros sobre personas que preguntaban consejos para dibujar manos, tutoriales sobre hacer manos en un montón de materiales diferentes, digitales y también físicos, como por ejemplo, no sé, cerámica o cosas así. Y ahí empecé a encontrar que atrás de estos foros, atrás de estos tutoriales sobre cómo hacer algo tan difícil como retratar una mano, había muchísima sabiduría que hacía eco en un montón de otras temáticas. Por ejemplo, para mí, me empecé a dar cuenta que las personas cuando respondían sobre cómo hacer una mano, por ejemplo, en un programa de dibujo digital, a mí me hacía mucho más pensar en cómo hacer una película, cómo ellos explicaban eso. Porque en el caso de ellos, la mano era más obra que cuerpo, si me explico. Pero había algo ahí que estaba muy bueno. Y bueno, sí, surgió así, como de un recuerdo olvidado, básicamente. Todo esto que cuentas igual me trae recuerdos que en la universidad, yo estudié literatura y en la universidad teníamos que hacer como una monografía acerca de ciertas imágenes que se repetían en distintas novelas y una amiga justo hizo como un ensayo sobre las manos en estas novelas. Y de hecho, hay un libro que tal vez te puede interesar, que se llama Elogio de la mano. ¡Uh! Anotando ya. Sí. Ajá. Henry Fosilon se llama, Elogio de la mano. Y la cosa es que, no sé, como que las manos están cargadas con muchos sentidos, creo, ¿no? Y me gustó bastante eso de tu corto. En ese libro como que se mencionaba que las manos son como relicarios, que sería como que guardan recuerdos por las arrugas y todo eso. Pero, no sé, ese es como un pensamiento un poco suelto que tengo que me desata al ver tu corto. Pero también estaba, al verlo, el sonido como que aportaba a darle como textura a estas imágenes de manos, ¿no? Hay como un trabajo sonoro bien interesante que tal vez sería bonito que nos compartas cómo ha sido ese trabajo sonoro. Sí. La primera secuencia que monté del corto, que es muy cortita, es muda, 100% muda. Y además había elementos del cine mudo, como por ejemplo las placas con el texto y demás. Y yo tenía, tardó en llegar el sonido. Y cuando llegó, llegó con patada voladora, porque ahora para mí es de las cosas más importantes. De hecho, cuando le paso el corto a alguien siempre le digo, escuchalo lo mejor que puedas. La imagen podés verla como sea, no importa tanto. Pero el dispositivo sonoro que reproduzca, que sea lo mejor posible dentro de las posibilidades. Porque tiene mucho de su emocionalidad en el sonido, me parece a mí. Y, viste que no hay filmación del espacio donde ocurre el corto, que la mayoría es el baño. Porque, por más que tiene fugas, como que hay siempre un volver al baño. Y, entonces, la escena yo la reconstruí con sonidos. El espacio mismo está reconstruido con sonidos. Y, de repente, me empecé a dar cuenta que podía usar todos los sonidos de agua que había en el baño. Que era lo que a mí me calmaba mucho en la noche. El agua, la ducha, inclusive el lavarse los dientes. O el tirarse una huella tibia. Pero, bueno, hasta el agua de la cadena. El pis, digo, aguas menos que la murosas también. Que estaban por ahí. Que, de alguna manera, cuando las empecé a sincronizar con el interior del cuerpo, hacían mucho sentido para mí. Hacía mucho sentido ese encuentro. Y, bueno, después también apareció la lluvia. El agua en un montón de distintas, digamos, materialidades. Y, después, fue algo que me propuso el productor de sonido, que es el chino IGA. Que fue pasar estos sonidos de agua. Que yo había grabado todo con una grabadora que tenía yo en mi casa. Y había grabado, digamos, manualmente, literalmente, cada sonido. Y los había hecho un montaje, ¿no? Un montaje sonoro. Y él me propuso de pasar esas grabaciones por un micrófono de carbón que él tenía. Que lo había hecho él mismo. Y que sentía que esa textura que tenía el micrófono de carbón podía, digamos, hacer como un buen compañero con la imagen, con la imagen que él veía. Hicimos eso. Después trabajamos en ir bajando y subiendo la cantidad de carbón y la cantidad de sonido que había. Incluso en la mezcla también, por ejemplo, yo espacialicé el baño. Como es mi baño, es documental esa parte sonora, ¿no? En el sentido de, bueno, a la derecha está el inodoro, a la izquierda está la ducha, etc. Pero después en algunos momentos donde ese carbón se hacía más presente y ese sonido dejaba de ser tan, de provenir de una fuente, ¿no? Sino que la fuente se diversificaba más. Ahí el sonido se abre y genera otra espacialidad. Y después está el sonido de la voz, que también fue todo un trabajo y algo que apareció, que me animé a que aparezca, en verdad, en un momento. Sí, sentía que había como una correspondencia entre estas imágenes y el sonido, como tú dices. Pero también esto que en alguna parte del corto dice que la mano es como la parte más íntima de tus partes íntimas. Eso igual me gustó mucho. Me pareció muy poético. Y esa imagen también en la que hay como una mano que está como cortando el yeso, pero tiene la textura de látex y no es como una mano desnuda. No sé, como que había hasta cosas medio eróticas, de una manera extraña, como oscura, que me gustó bastante. Qué bueno que lo digas. Sí, para mí también tiene mucho erotismo en general. Porque, bueno, las manos tocan. Eso hay que empezar por ahí. Pero una cosa que también no dije del sonido y para mí puede tener que ver es que el sonido yo no quería que fuera cómodo o algo placentero necesariamente. Que me interesaba mucho que sea una cosa difícil de escuchar. Porque para mí era difícil, porque es difícil tener una herida. Por más de todo también lo que te trae. Lo más sincero era eso, era esa dificultad. Y como también es un material que yo hice en un momento de rehabilitación, o sea, donde estaban mis capacidades limitadas, motrices. Pero eso influyó mucho en lo sensorial y en todo lo que pasaba. Y cuando sí, cuando apareció mi mano de nuevo, era como... La sensibilidad era extrema. Y por eso creo que tiene que ver con ese componente erótico. Porque era realmente extrema. Esto que dices, Lucila, es interesante. Porque bueno, hasta que no nos pasa algo así, hasta que no... Digo, no es tan extremo como perder una extremidad o algo a la redundancia. Pero hasta que no nos, no sé, nos da una infección en un ojo, en un oído. Y nos falta ese sentido. En tu caso, bueno, tu mano. A mí en algún momento me rompió una pierna. Como que hasta en ese momento no te das cuenta del valor que tiene, ¿no? Como que lo das por sentado. Es una parte de tu cotidianidad. Y eso evidentemente te hace que te sublimes de alguna forma. Y como decías, ¿no? El resto de tus sentidos se potencia de alguna manera para cumplir y cubrir el espacio que deja esta función corporal que por los momentos está inhabilitada. Esto, bueno, a mí me deja pensando pues como... De alguna manera es el reflejo de la creación experimental, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros también estamos medio inhabilitados de ciertos... No de ciertas, este... No de ciertas funciones corporales, pero sí no... Se han sentado las bases de la creación experimental sobre esta carencia de alguna forma, ¿no? Carencia de recursos. Nunca de ideas, ¿no? Nunca de ideas, pero sí principalmente... De recursos, digo, en general en relación a lo que está acostumbrado... El cineasta promedio, ¿no? O sea, sí nos lleva a situaciones extremas. Y eso... Para ojos de quienes no están, digamos, educados en esta manera distinta de pensar el cine... Puede resultar frustrante, ¿no? Algo que pasó en la pandemia fue que no se podían escapar, ¿no? Los cineastas tradicionales que estaban ahí en sus casas picándose los ojos y volviéndose locos porque no podían reunir sus grandes cruz de producción. Y, bueno, en algunos casos los más asados, pues, volvieron a ver al archivo y dijeron, ah, ok, yo también puedo crear cosas sentados frente a la computadora ya con material digitalizado. Entonces, es esta cuestión de algo que nos falta, que no necesariamente, insisto, tiene que ser... ¿Cómo explicarlo? Pero no es que sea fundamental, pero de alguna forma sí nos hace... Digo, a nosotros no nos faltan ideas a los cineastas de experimentar. A lo mejor nos faltaría un poco de presupuesto y ni siquiera tanto para crear, ¿no? Sino más bien para poder tener las cosas cotidianas como ciertas. Sí, para no precarizarnos a nosotros. Exacto. Porque, bueno, de repente sí ves estos grandes cineastas bolivudenses y las vidas de lujo que se dan. No es que creen mejor porque tienen dinero, sino porque tienen la posibilidad de dedicarse un poco más a la creación. Entonces, sí, sí te deja... Tu cuerpo, sí, digo, ahorita más, ¿no? Después de esta composición de saber el origen, de saber todo tu motivación y saber todo esto, toma un poder mayor de muchos sentidos porque eso, de nuevo, apela a la creación, a esto que decimos que se crea con lo que se tiene. Y, insisto, perdón que insista, pero me parece una cosa fundamental. Tú más bien creas con lo que no tuviste, de alguna forma, ¿no? Entonces eso me parece... Con un poco y también, yo lo que pensé mucho a posterior y después, porque en el momento también, algo que también creo que caracteriza lo experimental tiene que ver con la experiencia, justamente, con hacer desde una experiencia, desde la prueba y el tocar, lo manual y lo manual en ese sentido del tanteo. No solo los ojos o la calidad en esos términos, ¿no? Sino también otros sentidos, otras partes del cuerpo con las que se puede hacer cine. Yo eso pensaba mucho cuando estaba haciendo El nacimiento de una mano. ¿Con qué parte del cuerpo estoy haciendo esta película cuerpo también, de alguna manera? Y algo que pensaba mucho era que el dolor, a la vez, o la falta, por llamarlo de una manera más... Que se pueda hacer una analogía más directa con lo que vos decís de los recursos, a veces te inhabilita cosas, pero también hay otras que automáticamente te habilita. Es como un doble juego, es una puerta que siempre está ahí, como esas puertas que se abren y se cierran solas con el viento. Entonces, sí, hay algo que se tapa, pero algo que aparece. Y yo sí siento que El nacimiento de una mano es una película que, vista retrospectiva, me doy cuenta en la que trabajé mucho sobre lo que, en este caso, esa inhabilitación sí me habilitó. Que fueron un montón de cosas y creo que una de las más importantes, y que para mí el cine es un gran aliado para esto, que tiene que ver con la comunicación con las demás personas vivas y muertas. Lo que, digamos, me empecé a dar cuenta que en estado de más fragilidad física, la gente se te acercaba a contar todos sus secretos, todos sus miedos, se ponían frágiles también porque te veían a vos, no en un estado triunfal, sino al contrario. Y eso les habilitaba a ellos a también sentir espacio para poder ser vulnerables, por ejemplo. Y a mí me han contado una cantidad de cosas en esas épocas, personas desconocidas en la calle y personas cercanas, todo. Y después también esto que pasa en El Corto, que es el diálogo que para mí el cine permite, con un fantasma, en este caso el fantasma de Berta, que es como otro capítulo, para quienes estén escuchando que no hayan visto El Corto, es la primera mujer radiografiada de la historia, la primera persona radiografiada según la historia, por decirlo, y que resulta ser una mujer. Y bueno, ese personaje me empezó a fascinar un montón. Bueno, y haciendo cine, digamos, haciendo cine con lo que había, con un papel y una lapicera y un celular, pude hacer un diálogo con ella, un diálogo que sí, que el cine tiene esa función, es muy mágico, tiene como una... es un portal. Y está más al alcance de lo que pensamos, como vos decís. Sí, 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 esa dimensión que cuentas es maravillosa, ¿no? Efectivamente el poder de... Digo, antes de entrar en esta cuestión de hacer películas con los muertos, que es fascinante. Sí, esta cuestión de la fragilidad también, ¿no? Eso sí, como que de repente nos entran los solidarios, ¿no? Cuando vemos a una persona en esas circunstancias más, si son conocidos, familiares y demás. Digo, al menos en la calle, lo menos que podemos hacer es cederles el asiento, ¿no? El paso. Y eso, eso, bueno, pues de alguna manera lo... Se puede nutrir hasta su proceso, ¿no? Como bien decir. Y esta cuestión de los muertos está fascinante, porque, bueno, otra de las cuestiones que siempre... No sé por qué sale, como que es muy terapéutico esta cosa del podcast, o la gente se siente en confianza, no sé. Pero ya van varios capítulos en donde sí, de plano, terminamos hablando de psicoanálisis, y terminamos hablando de cómo el cine funciona como terapia, pues, desde ocupacional hasta familiar para resolver problemas del pasado. Y, bueno, en este sentido, sí es bastante... Y me gustaría como que igual nos contaras un poquito cómo llegaste, cómo llegó Berta a tu corto, ¿no? Porque es interesante, pues, que la incluyeras, dado esto que nos cuentas, ¿no? Porque podemos haber pensado, no sé, o sea, usualmente, por ejemplo, el maestro Bond, que es especialista en cine familiar, pues, a lo mejor hubiera salido por ahí y surgido algún pariente, alguna cuestión familiar, algún... no sé, no sé. Pero sí está muy interesante. Cuéntanos un poquito más, Lucila, ¿cómo llega Berta? Bueno, resulta que me entero que la primera radiografía era de una mano izquierda. Yo ahí no lo podía creer. Me pareció mi obsesión por las manos y, además, la izquierda me encantó. Y ahí, encima, la imagen me impactó muchísimo porque son unos huesos y tiene el anillo de casada en la mano izquierda, que como lo tiene puesto, es como... era muy fuerte porque está casada hasta los huesos, digamos. Y, además, me entero que el que le sacó esa radiografía es el marido, que es el que es famoso por el descubrimiento, ¿no? Que es el científico que yo me imaginaba como una especie de Frankenstein, doctor Frankenstein, ahí. Y, digamos, este señor, el señor Ron Trent, su mujer era Berta y él, probando esta nueva forma de la imagen, le saca la foto. Y no hay mucho... Nadie piensa en el punto de vista de ella, ¿no? En general se habla mucho de él. Y yo pensaba qué sintió esta persona que, de golpe, por primera vez, accedió a una imagen del interior de su cuerpo. Y hay solamente un rumor, por decir, que dice que ella dijo he visto mi muerte, ¿no? Porque fue... Para ella el esqueleto era sinónimo de un muerto. Y ver tu propio esqueleto es sentirse cerca de la muerte. Que es lo que un poco nos pasa cuando estamos ante cualquier... Ante... Hasta incluso una enfermedad chiquita que pasa que uno se siente como ah, ok, esto no dura para siempre. Es un momentito de darse cuenta de eso. Y eso es lo que a ella le pasó. Y a mí me empezó a interesar mucho porque además veo que la fecha de esta radiografía, o sea, esta imagen, es de 1895. Y es el mismo año de las primeras proyecciones de los hermanos Lumière. Y a mí eso me fascinó porque empecé a pensar ah, bueno... Entonces fue un año increíble para la imagen, ¿no? Como muy... ¿Cuántas cosas distintas para el ser humano? Me acordaba de esta... Este famoso... Esa famosa historia de los hombres mirando cómo llega a la estación del tren en esa película de los hermanos Lumière. Y un poco aterrados, el público aterrado. Que a mí me gusta mucho algo que dice como Lee que es que no estaba aterrado por la idea de que le iba a pisar el tren, sino por que la ilusión era tan grande que no lo podían creer. Y un poco parecido era lo que le pasaba a Berta, ¿no? Como es ver... Sí, es no poder creer hasta dónde puede llegar la imagen. Y, bueno, en el caso de Berta vinculado a una imagen en cuerpo y una imagen en muerte también, me parecía muy increíble eso. También muy inherente a algo cinematográfico. Y eso me gustaba mucho pensarlo así. Qué maravilla. Sí, es muy interesante esa imagen del anillo radiografiado y todo eso. Sí, es... Digo, no sé a ustedes, pero la primera vez que yo vi una radiografía de mi cuerpo, sí, me pasó un cierto impacto. No pensé en la muerte como tal, pero sí saber que eso que estaba... Yo tenía eso adentro. Lo que sí es que yo se imaginaba que era de ese color, ¿no? Como... Ya después cuando vi Terminator dije, ah, creo que eso era lo que yo imaginaba como metálico, no sé, no sé. Pero bueno, Camila, tenías como cara de que ibas a comentar algo. Que sí que igual me había fascinado bastante esta como... Ese comentario de ver la muerte en esa imagen, ¿no? Porque igual, no sé, pensar el esqueleto como otro nivel de intimidad, como si la piel fuera una... ropa, podría decirse, ¿no? Eso también me dejó pensando bastante. Creo que el maestro Bund quería también decir algo. Sí, yo tenía la pregunta para ti de cuánto duró esa rehabilitación porque supongo que fue larga, ¿no? Fue larga, pero no tanto. O sea, creo que desde el accidente hasta poder volver a tener la función normalmente creo que habrán sido como cinco meses o algo así. Que no fue tanto, no fue tanto para lo que fue porque yo fui muy prolija con la rehabilitación, cosa que le recomiendo a todo el mundo. Me lo dijeron, me dijeron tenés que ser muy prolija y esa es la manera que va a salir todo bien y así fui como súper marcial, hacía todo lo que me decían, baños de agua fría, caliente, ejercicios un montón de veces al día y sobre todo soportar mucho dolor porque al principio tenés que, hay algo muy increíble que para mí también esto es muy interesante también pensando en el cine experimental y que a mí el accidente me lo hizo pensar mucho que tiene que ver con la estructura, la estructura, o sea, los huesos. como este corto nace de una, de la ruptura de una estructura y en realidad más que nada se trata de la formación de una nueva estructura posible que el cuerpo tiene esa habilidad que es increíble, la habilidad de volver a hacer nacer un hueso. Yo eso lo sabía pero es una cosa increíble cada vez que lo pienso no puedo creerlo y algo de eso también me gustaba, la idea de pensar que las estructuras pueden romperse y volver a armarse otra vez ese proceso y si bien sí, si bien fue largo no fue tan tan largo y más o menos el corto lo hice durante ese tiempo un poco menos incluso porque empecé un poquito después en realidad sí, se podría decir que lo hice durante ese tiempo porque ya la primera noche cuando estaba mirando esas imágenes por más que no estaba en el premiere para mí ya lo estaba haciendo ya había algo que había un motor que había arrancado y con respecto a lo que decía Camila también creo eso que volviendo al tema de lo erótico que hay algo ahí que me impresionaba mucho de este hombre que podía verle a través del cuerpo como una cosa muy íntima como vos decís como en el esqueleto estas imágenes que supuestamente son médicas y son más bien frías se vuelven muy íntimas de repente depende cómo lo pienses y algo que me interesó mucho yo tenía una médica que era muy genia era genial y realmente era muy metafórica en todas las cosas que me decían ella fue la que me dijo eso que está ahí en el corto que es todo movimiento primero es un pensamiento y cada cosa que me decía para mí era como una elección me sentía como con un maestro y yo diciéndole sí mi maestra sí como una especie de iniciación japonesa pero también había algo que ella me había dicho que me gustó mucho que fue que cuando yo me empecé a rehabilitar ella me explicó que los huesos se terminan de formar con el movimiento a esto iba vos primero te salen unos callos y después si no los rehabilitas con precisión esos callos se pueden endurecer de una forma que no permite la total movilidad no podés recuperar toda la movilidad por eso al principio si bien duele tenés que forzar moverlo de unas maneras que son muy incómodas para vos que no lo podés mover ni que hablar que yo al principio no podía mover nada era rigidez absoluta yo decía movete y no se movía pero más allá de eso que fue muy a poquito como se fue moviendo el cuerpo el movimiento es el que termina de moldear los huesos y no solo cuando te lastimás en la vida cotidiana también pasa que nuestros huesos van adquiriendo formas y nuestro bueno la típica de sentarte de derecho viene de ahí pero más allá de eso a que iba con este ah ya sé que la médica me dijo otra cosa muy linda en relación a esto de para qué sirve una imagen médica que es que cuando yo me estaba rehabilitando le dije no valdría la pena hacer una radiografía ahora a ver cómo viene la cosa si ya está bien acomodada o no y me dijo que no porque muchas veces las imágenes demostraban que el cuerpo no estaba bien a nivel imagen no estaba bien pero que si vos lo podías mover bien y hacer las funciones cotidianas qué te importa lo que dice la imagen como que muchas veces en esa imagen no está la verdad de cómo está el paciente o la paciente y eso me pareció muy interesante como una especie de médica que descreía de las imágenes y eso también le daba como otra dimensión a la radiografía como prueba como que no siempre es tan así también me parecía muy cinematográfico ese concepto oye pues que doctora tan sabia era filósofa doctora en filosofía también parecía filósofa sí, sí, sí porque bueno está toda esa teoría de desconfiar de las imágenes entonces y aquí pues también llevada llevada a ese extremo es fascinante y y y esta lección por ejemplo o sea que también yo ya me estás ya me estás conociendo el día de hoy soy hacérrimo defensor del cine experimental y eso también es es parte del proceso de la creación del cine experimental la imagen en otros en otros tipos de cine se se pretende defender como real como lo cercana a la realidad y por eso están volviendo locos que si el 8 cae que si el 4 cae que si no sé qué y acá en realidad pues a veces la imagen no tiene que ser ni siquiera cercana a lo real o ni siquiera cercana al estándar a veces necesita estar sucia necesita estar desgastada necesita tener la marca de la del formato del proceso de la historia de que ha sido proyectada no sé un montón de otro tipo de necesidades que rompen este paradigma de lo real de lo cercano de lo de lo que vemos cotidiano no sé y te digo ahí luego nos pasas el contacto de la doctora para platicar para filosofar sobre sobre la vida y estos temas de verdad que qué maravilla pues que nutrios además no sólo te ayudó a rehabilitarte espero que tu mano esté mejor esté bien y no sólo eso no además nutrió tu proceso creativo eso está genial yo he tenido un problema en el codo derecho desde hace como un año entonces no estaría mal darme una vuelta por buenos aires no pero ella es especialista solo en manos ah solo en manos ah bueno mi dedo quedó chueco también tras una entonces ¿es el meñique? sí exacto pretextos no faltarán para poder darme una visita oye una cuestión que también me llamó mucho la atención en tu trabajo justamente son los textos los escribiste a mano tú o cómo creaste esos textos porque tienen tienen una pues tienen finalmente una cuestión como muy muy iconográfica cómo creaste esos textos los escribí en un cuaderno lo primero que pasó fue que yo quería registrar mi recuerdo de la maestra Idy que era esta maestra que yo tenía el recuerdo que ella nos hacía le dolían mucho las manos y yo tenía una especie de premonición de que a mí también de vieja me iban a doler y ella nos mandaba hacerle masajes era todo muy extraño porque nos hacía hacerle masajes con cremitas y cuando me vino ese recuerdo quería registrarlo y grabé un audio pero no me gustaba escuchar mi voz entonces lo escribí y lo edité más bueno yo escribo escribo mucho entonces le busqué el tono al texto y lo dividí y en un cuaderno y le saqué fotos con el celular y esas fotos las descargué en mi computadora y las puse en el premier y las invertí y empecé a tocarles ahí un poco el color y igualmente la textura final que tienen fue el trabajo de postproducción de color con Dani Medina una compañera genia de acá colorista y con ella hicimos juntas y ella hubo algo muy interesante que con el trabajo de ella empezó a aparecer la textura del cuaderno por ejemplo si había algo escrito del otro lado o si había borraduras todas esas cosas empezaron a aparecer como huellas del papel y también como te decía antes las fotos yo las sacaba con una sola mano y salían borrosas o salían mal y ese mal en términos de calidad para mí era bien porque un poco lo que vos decías recién Michelle de la imagen como prueba de lo real también la gran pregunta de qué es lo real porque a veces lo real es esa incomodidad o esa incapacidad o lo real es otra cosa más expresiva que algo que pueda comprobar los ojos sino otro tipo de vínculo con la imagen que no es solo visual aunque suena raro decirlo pero creo que se entiende y hay algo ahí que bueno que apareció de sacar estas fotos y me encantó además que a mí siempre me gustó mucho escribir entonces yo también empecé a escribir en la película literalmente y si es mi mano esa es mi letra mi letra como les decía fue de la mano izquierda yo escribo con la derecha así que no no fue problema escribir de hecho me era más fácil a veces escribir a mano que en la combo con una sola mano eso eso creo que no sé si lo habías mencionado antes igual yo seguía dormido pero ya ahorita que lo aclaras le hubiera dado un plus ¿no? que fuera tu mano derecha y que fueras diestra y bueno todavía complejizaría todo hacer con la mano izquierda no hubiese sido posible porque no podía agarrar un lápiz no, no no hubiese sido posible pero igual no sé descubres por ejemplo yo tengo yo escribo con la mano derecha pero desde siempre he agarrado los cubiertos al revés de como se deben de agarrar como los agarra todo el mundo y para jugar fútbol digamos que soy zurdo yo no recuerdo que me hubieran forzado ¿no? en la escuela ni siquiera ya sabes que antes a los zurdos se les obligaba a escribir con la derecha ¿no? no había nada de esa tolerancia yo no recuerdo el caso pero por alguna razón escribo y escribo horrible con una letra espantosa de cualquier manera yo creo que en mi caso izquierda o derecha no hubiera habido no hubiera habido diferencia porque igual no hubieran entendido nada de de la escritura pero pero bueno que que este curioso pues esto de de como nos nos pues la vida nos nos forza ¿no? a sublimarnos a lo mejor si no hubieras tenido este suceso que que espero que que ya esté tu mano esté mejor y que no haya sido demasiado complejo estar estar así pues a lo mejor no surge este proyecto y a lo mejor no surge no sé veo en la aplicación que nos mandaste para el ultracinema pues hay una lista larguísima de festivales a los que tu corto en los que tu corto estuvo presente incluso por ahí algunos premios entonces eso es parte también de la de la de la magia ya no del cine sino de la vida cuéntanos un poquito como como le ha ido ¿no? como le fue en general al corto y y su devenir pues en en los festivales eh bueno en realidad eh yo lo terminé por ejemplo por decir de una manera ¿no? porque qué es terminar algo ¿no? pero llegué como a algo que había ahí cerrado y yo estaba desarrollando otra película y apareció una convocatoria para para un para la Bienal de Buenos Aires de Arte Joven que te tenías que presentar con la película en desarrollo pero también con una terminada y yo mandé el nacimiento de una mano con una película terminada pero nunca lo había mostrado en ningún lugar ni nada y dije bueno no lo van a considerar a esto porque esto es es algo que hice en mi casa y que mostré solo a mis amigos y bueno y lo consideraron y ahí dije bueno ahora voy a mandar a más lugares a ver qué pasa y lo mandé al Bafisi y ahí quedó en el Bafisi y eso y ese fue su estreno porque el estreno fue ahí en el Bafisi en Buenos Aires y ganó el premio de la competencia nacional de cortometraje y eso me puso muy contenta no solo bueno porque es lindo recibir un premio es lindo pero más que eso lo que me gustaba era esto de que hayan premiado un corto que no tenía que tenía esto tan pocos recursos y también muchísima gente se me acercó a decirme siento que ya no tengo excusas para hacer cosas o como que me doy cuenta que lo puedo hacer igual que eso era lo que más alegre me ponía que obviamente en la competencia también había un montón de cortos que tenían otro nivel de presupuesto y un montón de despliegue que obviamente tenía cada uno su cosa pero me parece que reconocer un trabajo que haya sido así tan desde la casa en un festival que no se caracteriza especialmente por ser únicamente ese tipo de cine sino que alberga un montón de distintas maneras de producir estuvo bueno y sobre todo incentivó mucho a muchas personas por lo menos que se me acercaron a decirme eso y eso estuvo muy bueno y a partir de ahí bueno giró bastante en distintos festivales en Argentina algunos que fueron muy lindos como por ejemplo hubo uno en General Pico en La Pampa donde le mostraron el cortometraje a una escuela secundaria y los alumnos de la escuela hicieron un mural después un diseño propio hermoso con una mano que dice duele así gigante como medio punk muy linda y así se mostró en distintos lados y algunos lados pude ir con la película y después en Latinoamérica en festivales más que nada vinculados al cine experimental estuvo en Lima Alterna en Bolivia Radical en bueno con ustedes en Ultracinema ahora están mientras tanto cine por Uruguay de hecho esta semana va a tener una ah no esta semana bueno creo que el 9 no el 9 fue ayer bueno creo que en un mes va a tener una proyección ahí en Montevideo y y así en distintos festivales con estas con esta impronta y estas características lo que sí me pasó fue que en festivales europeos no es una peli que que hayan seleccionado eso no no cruzó para ese lado se quedó en la patria grande que también es algo muy hermoso si justo estaba pensando cuando estaba cuando estabas comentando todos estos detalles que bueno pues de alguna manera por eso hacemos este podcast ¿no? para conocer más al autor para conocer más su proceso y que a su vez esto sirva de inspiración a la gente que nos escucha y lleguen a reflexiones como esta que dices que te decía ¿no? yo pensaba bueno es que este si es un como ejemplo de de como el cine experimental más puro ¿no? o sea realmente un montón de carencias de bueno de carencias de obstáculos de situaciones digamos que podría aparecer en contra estoy seguro que se los planteas a a Javier Dolan por ejemplo ahorita que ya está frustrado de hacer cine y por supuesto ya se hubiera frustrado hace mucho tiempo ¿no? o sea porque no tiene todos los recursos las cámaras o sea no simplemente no hubiera hecho películas nunca ¿no? no sé este entonces es como para andar andarla presumiendo esta película y explicando no solo porque está súper bonita está muy íntima está tiene como todos estos elementos que la hacen especial sino además todo lo que ya nos contaste ahorita ¿no? todo el proceso y si justo puede servirle a mucha gente de inspiración o sea tú que tienes el doble de cosas que tenía Lucila cuando empezó no tienes ningún pretexto para el doble de cosas digo porque tienes dos manos ¿no? sí de entrada ¿no? no por ninguna otra circunstancia tienes el doble de cosas que tenía Lucila cuando empezó no tienes ningún pretexto para no hacer una película fabulosa una película experimental fabulosa y bueno pues no sé chicos la verdad que ha sido una sesión maravillosa de alguna manera lo hemos dicho muchas veces Antonio y yo hacemos este podcast ya no tanto por este por bueno sí mucho por hablar ya hacemos para tener la oportunidad de compartir con colegas pero sobre todo para encontrar nuevas energías ¿no? o sea ahorita tu conversación ha sido bastante aleccionadora bastante nos deja mucho nos deja mucho que reflexionar esperemos que la gente que lo escuche también se siente inspirada por este proceso y pues agradecerte Lucila que te has dado el tiempo de acompañarnos usualmente cerramos ya el podcast con una reflexión final y pues no sé Camila si quieres empezar con esta reflexión final para esta última ronda sí que que me voy inspirada justamente creo que voy a ir a leer ese libro de elogio de la mano y que esto último que decías Lucila sobre la circulación que la tuvimos aquí en Bolivia en el radical el corto que me parece que a veces como que hay cosas tal vez que nos entendemos mejor como latinoamericanos y tal vez por eso como para me dejó pensando un poquito eso que tal vez como que culturalmente esperan o tienen un presupuesto o ideas presupuestas de lo que deberíamos producir en latinoamérica y tal vez como que no se sorprenden y no saben muy bien cómo procesar este tipo de obras eso sí 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 sin duda de repente no no están a la altura de nuestras expectativas los festivales europeos y bueno pues el el principal objetivo es que que uno se sienta satisfecho con su trabajo ya yo pienso personalmente eso ya si vienen premios si vienen otros espacios donde se pueda compartir el trabajo ya estoy aquí de metiche todavía no me toca mi cierre final maestro pues a mí me parece me parece un trabajo ahora que nos que nos revelas un poco más la dinámica de cómo cómo nace cómo pues cómo se gesta valga la redundancia el nacimiento de una mano me parece un trabajo bien bien interesante yo creo que esto cuestión de los festivales europeos si es como como que no necesitamos esa legitimación si se puede decir la palabra creo que si se dice así no necesitamos la legitimación de festivales europeos para tener pues una una movida bastante interesante sin experimentar en nuestra en nuestra América Latina creo que creo que el nacimiento de una mano está tiene tiene muchas más vertientes por donde analizarlo desde el punto de esta de la representación que también se toca en el corto también podríamos hablar de eso y podríamos hablar un buen rato más pero bueno el tiempo del podcast pues es relativamente corto pero pues gracias Lucila es un trabajo bien bien interesante que si mueve a reflexiones bien intensas insisto sobre la representación sobre esta extensión de la visión lo que mencionabas de 1895 como un año así crucial para para expandir el sentido de la de la visión la humanidad me parece una 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 reflexión como muy 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 interesante y pues bueno estaremos estaremos muy contentos de ver tus futuros trabajos aquí en Ultracinema y pues nada muchas gracias mucha y Camila y pues nos vemos en la próxima emisión si si Lucila bueno de hecho si nos fallaron nos faltaron varios temas pero eso nos sirve de pretexto para que Lucila nos visite de nueva cuenta en el futuro ya nos contarás en que andas estás trabajando en otras otras pelis y por supuesto la puerta de Ultracinema está más que abierta y pues no sé Lucila tu tu reflexión final bueno muchas gracias por todo lo que dijeron estoy obviamente que muy de acuerdo con eso de la legitimación que muchas veces se caen esos pensamientos y también mi reflexión final viene para aprovechar para agradecerles yo tenía mucha cuando mandé mi postulación a Ultracinema tenía mucha ilusión de ser parte del festival porque me gustaba mucho como lo que veía lo que planteaban la itinerancia el hecho de mostrar otros tipos de cine y nada más lejano a la legitimación pero sí al acercarse a la gente yo sí creo que hay una diferencia en eso como que a veces son dos cosas distintas que se pueden mezclar en la idea en la cabeza pero no es así y muchas veces está buenísimo como que sigamos multiplicando estos espacios donde donde el cine llega a las personas que creo que es algo que ustedes hacen me gustaría saber mucho más ya me contarán pero que puedo intuir por lo que llego a ver ahí virtualmente que hacen de un montón de maneras distintas con también vi que hacían cosas para adolescentes o infancias creo infancias es una experimental y todas esas cosas me parecen súper importantes así que mi cierre es más un agradecimiento por todo su trabajo que siempre cuesta arriba como me imagino como el nuestro y sí ya habrá un montón de otras excusas para para encontrarnos y seguir charlando y también decirles que acá tienen una aliada y muchos más atrás que para seguir expandiendo y conectándonos fantástico muchas gracias sí pues hemos tratado de hacer de hacer cosillas de innovar de meternos donde no nos llaman pero bueno con suerte pues sí logramos incluso esta selección de cine experimental para infancias para todo el mundo no no era una onda de meter cosas mexicanas pero nos hubiera encantado incluirla ya ya pues tu corta por supuesto porque está como justo eso para despertar mentesillas y mentesotas también pero bueno pues gracias gracias Lucila por estar del tiempo de platicar con nosotros ya para para cerrarles les recuerdo que la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema sigue abierta hasta el fin del mes de julio la edición número 12 se llevará entre el 14 y el 29 de octubre siendo la primera semana en la ciudad de Tijuana Baja California entonces vamos a regresar a la presencialidad semi presencialidad y viridez como quieran llamarle nos juntaremos en la ciudad de Tijuana y algunas ciudades aledañas para celebrar el cine experimental y pues bueno estén pendientes de más cosas la convocatoria para el encuentro latinoamericano de cine experimental de cine casero amateur y huérfano está abierta también para que nos manden sus propuestas alrededor de estos temas también está abierta la convocatoria para el día mundial del VHS ahí estamos pidiendoles que nos compartan clips digitalizados ya de VHS para armar una fiesta en torno a este formato casi olvidado pero más bien sí bueno casi obsoleto pero nunca olvidado y pues estamos ahí programando y proyectando un montón de planes para la edición número 12 y sus celebraciones aledañas como la celebración del centenario del 16 milímetros y un montón de cosas que nos ocurren y como no tenemos nada que hacer el maestro Boom y el equipo de Ultracinema estamos siempre buscando en qué ocupar nuestro tiempo entonces bueno estén pendientes de nuestras redes sociales y suscríbanse a este canal de YouTube por favor compartan el podcast porque en algún momento de la vida lo monetizaremos y nos alcanzará el dinero para traer a todos los invitados para traernos a Lucila desde Argentina para traernos a Camila desde La Paz y hacer una fiesta sin experimental maravillosa y bueno pues nos escuchamos en la siguiente gracias Lucila muchas gracias a ustedes ya no somos exististas en Buenos Aires sí estoy en Buenos Aires fantástico algún día algún día se nos hará darnos una vuelta por aquella majestuosa ciudad gracias Camila desde La Paz gracias Nuestro Boom desde Montreal aquí se acaba de soltar una lluvia de corte este diluvio prácticamente el diluvio acaba de empezar acá en Tepoztlán y pues nada nos escuchamos nos vemos en la siguiente gracias adiós adiós ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Kennan Antonio Bun y Michael Ramos Saray Saga nada es original es una producción del festival ultracinema